muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y bueno este no va a ser un vídeo que tenga mucho carácter informativo más que nada quería no sé abrir unos espacios tal vez o retirar unas runas bueno tratar de mostrarles más o menos cómo es el diseño que ya el diseño definitivo por así decirlo y espero que sea definitivo de las islas no hay tal que bueno la gran mayoría sigue iguales pero como pueden ver acá voy a juntar esto así no molesta no estoy la verdad muy a raya con esto de junta del oro como ven se me acumula pero bueno más o menos es así como lo voy a dejar de este modo entran 7 en el centro no 7 hábitat bueno en el de fuego van a entrar 8 porque la isla no es simétrica pero bueno en el lado de fuego entran 8 que de hecho bueno ahora tengo que el tema es que cuando lo mueva o sea hay dos opciones no puedes yo ahora voy a mover este no lo voy a mover un uno para aquí como pueden ver quedan en 30% y tendría que mover este también uno para aquí y también quedarían en 30% me entrarían quedarían 2 en 30% también hay una forma si movemos todo un poquito para acá arriba en el que nos quedarían 4 hábitat o sea nos quedarían todos o sea nos vendría a ser 7 hábitat con el 40% y uno con 20 no no me parece rentable me parece mejor que queden 2 con 30 que en realidad no se hace la gran diferencia pueden poner ahí monstruos que no generen tanto oro pero bueno de momento como todavía no puse ese pues lo estoy teniendo aquí que suba un 40% que de hecho este hábitat ni siquiera lo tengo con monstruos que generen mucho oro pero bueno y de este lado pues entran 7 que creo que dentro de todo va bastante bien y entra uno ahí común aquí también tenemos bueno 6 nada más que siempre terminó borrando uno que otro monstruo o sea haciéndolo célula porque ya no entra bueno aquí tenemos de luz tenemos 6 y 1 y 1 común acá es donde me queda trabajar todavía este es el que no lo he terminado de hacer pero quedará seguramente muy parecido a como está ahora también decidí dejar el arca monstruos aquí pues por los colores y tal me parece que en el hábitat pero obviamente lo voy a poner luego más más aquí seguramente más por algún lugar de estos del borde no pero bueno me queda todavía borrar estos dos hábitat y hacer dos hábitat más de de tierra no de tierra aquí lo mismo entrarían todos estos que ven aquí más 6 sin contar este entrarían 9 10 hábitat y de esos 10 uno quedará al 30% yo lo estuve midiendo lo que habría que hacer es retirar toda esta decoración no y dejarlos los tres acá no sea más o menos así en línea después acá también ya terminé creo yo no voy a mover nada más porque esto es como lo máximo que entra tenemos también 7 hábitat de tal no todos al 40% bastante bien después esta isla como no entran la verdad muchos hábitat legendarios pues entran 9 de los hábitat comunes preferí dejarla para los comunes no te ya saben que esto de estas decoraciones raras que pongo son para que cuando caigan los meteoritos me caigan del lado del frente de la isla y yo pueda identificarlos rápido para para quitarlo ven como este de aquí ya puedo lo veo y puedo quitarlo no si es que le pego perfecto acá también entran varios la verdad que de aquí tenemos es donde creo yo donde más no donde más entran sino donde más se aprovechan tenemos 2 4 6 8 9 y de esos 9 8 están al 40 por ciento y este de esta esquina está el 30 por ciento no es la forma más rentable por así decirlo lo que se puede hacer también es si movemos este templo no nos quedaría y quitamos este hábitat común nos queda espacio para meter otro hábitat legendario más pero que no estaría afectado por los potenciadores simplemente estaría ahí por estar la verdad que me lo he planteado pero como todavía tengo que borrar algunos por ejemplo aquí tengo que borrar algunos de estos darse tabúl que tengo y también tengo aquí algunos y donde las copias de hirón de león aquí tengo uno y por aquí tengo otro tengo que borrarlas también y eso me va a liberar espacio de momento no me urge no porque aparte hay monstruos aquí que no quiero borrar que de pronto estoy esperando que pongan un descuento haga para poder abrir unas cuantas con unas cuantas me refiero solamente de momento solamente tengo 16 así que me gustaría tener no sé unas 50 tal vez abrir muchos más espacios allí para poder meter más monstruos de momento aquí tengo los monstruos de cruce los que generalmente no están dando oro porque se están cruzando no ahora mismo pero es más o menos bueno y tengo ahí uno que otro que no pero bueno es más o menos la idea meter ahí los monstruos de cruce no que más tenemos por aquí acá tenemos el hábitat mágico que lo mismo de momento tenemos porque este si no me equivoco a este solamente está al 10% nuevo no le aplica la verdad todos los potenciadores pero bueno ya veré si puedo tratar de moverlo es que en realidad aquí lo que conviene en cuestión de espacio es no poner los potenciadores no ponen los potenciadores porque nos entrarían justo 2 4 6 8 10 hábitats legendarios el tema es que hay que ponerlos lo que tocaría aquí es quitar este poner otro hábitat legendario que no se veía afectado por los potenciadores y bueno y tratar de de ubicarlo lo mejor posible yo creo que incluso voy a ver cómo es que los ubicó definitivamente tengo que cambiar los de lugar porque este último hábitat no está siendo potenciado la verdad que de hecho voy a mover a este para acá arriba obviamente está subido de rango y no está generando oro y eso no está bueno y bueno en estas islas tengo por aquí los cruces y tal y en esta tengo bueno el estadio que tendría que quitarlo también pero es que de momento no tengo espacio no me hace falta y uno que otro hábitat común más o menos con esta disposición ahora generó un poquito menos de oro porque quité muchísimos hábitat de los que tenía de planta estos que generaban bastante oro en bajas en bajas colectas no genera bastante oro pero bueno resulta que para poner más hábitat legendarios como para tenerlos porque como pueden ver aquí no necesito puse hábitat legendario como para completar la isla pero todavía me faltan monstruos para poder poner ahí de momento debería de empezar a conseguir la mayor cantidad de monstruos de cruce como para ir poniendo pero bueno y empezar a crear por cierto no que tengo bastante para crear de hecho voy a poner ahora aquí para crear un arcade no pero si vamos a los legendarios vemos que tengo bastante que tengo que solamente pasarme las runas y ya las runas perdón pasarme las células que tengo en la otra cuenta y ya como patrón es uno de los que quiero crear rabies porque me lo necesito para completar un libro entonces pues eso liviana también y donde tengo que terminar de subirlo a rango 4 pero bueno de a poco se irá se irá subiendo creo yo esa cuestión de tener paciencia vamos a reclamar esto enviar a la cámara que si no me equivoco a ver si puedo subir ya no pues no pensé que podía subirlo pero no donde se supone que estamos falta muchas células ya parece que estoy tratando de subir aquí a uno más extraigo uno más y ya puedo subirlo a r3 al ledovech que de hecho bueno será cuestión de tiempo porque en un par de horas ya tengo uno aquí así que bueno más o menos quería mostrarles eso como es la como tengo yo distribuido aquí el asuntito yo creo que a mí me parece que es la forma más eficiente no sé si alguno tendrá hay otros que los ponen de otra forma también está el hecho de que a mí yo soy medio maniático no y me gusta tenerlos así como como por isla no o sea tal vez yo que sé hay algunas islas que sé por ejemplo no lo que menos tengo son monstruos de rayo creo yo me hice convenio de meter los monstruos de rayo aquí como tengo muchos monstruos de agua mover esto a otra isla pero es que esta isla es azul o sea es claramente es la isla de los monstruos de agua no por eso es que no me no me apetece moverlos de lugar pero bueno dentro también de lo que vendría a ser de lo que tengo en vista pues es crear a los monstruos que están ahora aquí en el monstruo que ya tengo tengo esta cuenta tengo la cuenta del canal que vendría a ser la que está conmigo y va a todos lados porque tiene muchísimas células y me cree otra también en el ipad para ir más que nada para manejar el equipo chico que sigue siendo un proyecto que quiero retomar pero dentro de todo también para conseguir más células obviamente o sea que en realidad sacar tres veces la cantidad de células que habitualmente se saca en estos eventos y bueno yo creo que podré crearme más que nada quijote que es el que más me llama la atención y bueno y el de planta el de planta me lo enfrenté la otra vez en una mazmorra y no veas el daño que hace ese bicharraco me apetece tenerlo para ver qué tal bueno otra de las cosas que quería hacer que no lo iba a hacer ahora con ustedes pero que deberían hacer es empezar equipar runas no lo voy a hacer ahora aquí porque la verdad que me parece que no que no lo vale debería de empezar por ejemplo aquí lo que tocaría es ver qué tanto usamos a estos monstruos yo la verdad que lo suelo usar bastante a este caben fish no le voy a desequipar las runas porque me costaría gema pero lo voy a borrar ahora en breve en cualquier momento lo borro bueno borro no lo extraigo porque ya tengo otro al 105 que debe estar por acá acá entonces al pedo tener dos pero bueno decir a ver este que por ejemplo no lo voy a borrar pero es que tampoco lo va bueno lo usar en las mazmorras vips y esto no lo voy a borrar no le voy a quitar las runas porque lo usaré en algún momento aquí venir la luz en un momento una review pero la idea sería como esa asegurarse de que todos los monstruos tengan las respectivas runas de oro que tienen que tener no y de pronto yo que sea algunos que le puso runas para una review y después no lo usé más como éste sería bueno quitarlas más ahora que hay evento para quitar porque esto me cuesta unas horas gemas o sea que y luego venir y ponerle la la runa que en realidad va no que vendría a ser una grupal de oro obviamente pueden generar mucho más oro si le ponen otro tipo de runas pero es que las 1 son fáciles de quitar luego si lo necesitamos en algún momento y es un 2% que no es la gran cosa pero sinceramente lo que convendría es ponerle mínimamente grupales 3 grupales 4 grupales 3 porque ya las 4 tendrían que quitarlas con oro entonces con gemas perdón las grupales 3 todavía las quitarían con oro entonces sería lo ideal pero es que hay que ponerse a subir una si la verdad que es algo que a mí me da una pereza tremenda y aquí vengo hay un montón de monstruos que no tiene y parece que no pero un 2% por cada monstruo pues va haciendo la diferencia aquí algunos los puedo llegar a usar que tengo aquí perfecto pero bueno creo que por aquí están todos con unas de oro porque lo he subido más o menos todo junto no creo que sí acá este este no sé por qué tiene individuales pero bueno la idea de exponerle individuales a los que tienen más producción más o menos la forma en la que mejor se aprovecha también eso es lo que más que nada quería hacer recuperar algunas ven como éste que tiene 244 pues le puse individuales recuperar algunas runas que usé en su momento para reviews y que ya no las volveré a usar entonces debería de ir quitándolas que tenemos por aquí el terrorista tiene una rueda nivel 3 este bicho no lo usó jamás así que se lo vamos a quitar a éste le voy a poner individual que no tengo mucho pero bueno como produce 244 captain copperberg suelo usarlo suelo usarlo en defensa no mucho pero algo se usa perfecto metal hercia casi que ni lo uso esto esto también es que claro son las habré puesto en algún momento para una review o algo pero que están ahí en vano entonces más o menos esto es lo que yo les recomiendo hacer cada tanto no corroborar que los monstruos que no lo que no usan tengan runas de oro no de esta forma vamos a tener siempre la mayor cantidad de estos muestros tengo que hacer en la review pero no sé cuándo la voy a hacer la verdad entonces mientras tanto que vayan ayudando no 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 van a generar oro por sí solos pero con unas grupales y van a ayudar a que los otros que están en el mismo hábitat generen un poquito más que más a ver a uter si lo suelo usar de vez en cuando aquí a ver a metal a liya la usaba antes pero es que ya no creo que no creo que la vaya a usar mucho aunque está en el libro de alados pero sinceramente no creo que la use mucho tenemos este con runas de oro y bueno en realidad también quería aprovechar y abrir espacios pero no sé tampoco espacios de que no porque a ver algún legendario que uno diga bueno podría abrirle a este pero es que este es malo o sea bueno no es que sea malo pero no es de lo mejorcito que hay no a ver creo que a los que ya les quería abrir que era kihaku y estos así a ver este me salió con tres espacios y perfecto kihaku también tiene tres espacios no veo la verdad esta esta cosa esta iba a ponerle pero ya no es bastante buena la uso en la cuenta chica bastante pero ya no iba a abrir el espacio ponerle algunas de velocidad pero no creo que la use tengo otros monstruos de agua que me parecen mejores entonces y el frostbite el frostbite tengo pendiente sumirlo de rango porque es bastante bueno pero lo mismo tengo muchas células ahí que tendría que pasarlas en algún momento pero pero que no lo pienso hacer ahora ya mismo entonces de momento pues que genere más oro entonces más o menos esto es es vendría a ser lo que yo les recomiendo hacer no ir cada tanto revisando luego pondría hacer una revisación exhaustiva hábitat por hábitat no pero bueno ahora más o menos para que ustedes se vayan dando una idea y bueno dicho yo también quería mostrarles cómo vamos en la carrera de equipo estamos con el equipo de margaret de la señora margarita que nos acogió en su equipo y bueno y ya llegamos a la meta no ya hicimos aquí las 14 vueltas y tal estoy esperando a ver si alguno de los colegas que que tienen pocos puntos yo me apegué a esto de hacer solamente 5000 ya vemos que algunos no tanto pero bueno es un tema que no viene a discusión ahora hay algunos que tienen muy pocos puntos que deberían de hacer la verdad deberían de hacer porque conozco gente que está sin equipo y que no se va a llevar el monstruo y que de hecho son mucho más dedicados que esta gente esta gente prácticamente se lo va a llevar de arriba pero como no es mi equipo pues más que un comentario no puedo dar no de hecho tengo dos legendarios para rellenar estos dos espacios que faltan pero estoy dejando como para ver si alguien lo hace y se lleva algunos puntillos no vendría bien pero bueno no hemos tenido nada de competencia la verdad no creo que que alguno de estos equipos nos vaya a ganar ni nada así que bueno seguramente nos llevaríamos aquí la Brinilda y el Gacorra Brinilda ya hay una review hecha que es de la Brinilda que tengo yo por aquí pero bueno veré si cualquier cosa hace falta pues sale otra más así que bueno poco más era un un vídeo para mostrar más o menos el progreso de cómo iba en el laberinto pasado que había dicho que iba a subir un vídeo pasándomelo y tal pues me quedé dormido y se me fueron a la basura 16.000 fichas la verdad que no tenía un muy buen humor esa mañana pero bueno en vista de que ahora voy a poder conseguir los monstruos por células los que no había conseguido pues bastante bien así que poco más que decirles tendría que grabar una review más pero creo que saldría a comer fuera y la grabaré en la noche o mañana así que prácticamente a partir del lunes empezarán a tener las reviews toda la semana no es más o menos la idea pero este vídeo lo subiré ahora no es decir que ya tengo unas reviews grabadas para empezar a programar para el lunes pero quería también subir un vídeo ahora como para ir mostrando un poco algunos consejillos para conseguir más oro también decirles que si ahora llegan a cruzar algún legendario o algo a menos que lo necesiten para la carrera recuerden de no expresionarlo porque el lunes hay reto y pues viene bastante bien así que poco más que decirles creo yo quería desequipar algunas runas también pero pues que me tengo que poner a fijarme ¿no? de algunos monstruos que no las vaya a usar ¿no? como estas así no sé hasta que punto usaré un cruz pero bueno tendría que ponerme a desequiparlas todas y poner unas de oro así que bueno poco más que decirles espero que estos consejitos les sirvan y que ustedes también puedan aumentar lo que siempre me preguntan dicta como consigues tanto oro pues hay una guía para eso en la descripción recuerden también que tienen un montón de enlaces en la descripción hay videos que pueden llegar a ser interesantes y bueno y estos pequeños consejitos pues seguramente también les ayudará así que bueno poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!